Hola chicos, ¿qué tal y cómo van? Bienvenidos a ti con Alhuanca Academy Vamos a resolver este ejercicio de resistencia de materiales Nos dice calcular el esfuerzo en el miembro BD mostrado en la figura P1-50 si la fuerza aplicada F es de 2800 libras Entonces lo que nos está pidiendo calcular es el esfuerzo que produce la fuerza, en este caso, de B Para ello nos está dando este dato La fuerza F tiene una magnitud, en este caso, de 2800 libras Lo que vamos a hacer en este caso es analizar la estructura Lo primero que vamos a realizar es diagrama de cuerpo libre O sea, vamos a realizar o vamos a calcular las reacciones que actúan sobre este cuerpo Sobre esta estructura Entonces, vamos a analizar la estructura Nos está dando como dato que esta fuerza F tiene una magnitud de 2800 libras Nos está pidiendo calcular el esfuerzo que produce esta fuerza rojo de B Para ello nos están dando estas magnitudes Entonces, el espesor de esta barra BD es de 0.65 pulgadas Es una barra rectangular Además, el diámetro es de 0.75 pulgadas Listo Hacemos el diagrama de cuerpo libre En el punto A, en este caso, va a actuar dos reacciones Porque esto es fijo Por lo tanto, va a haber una reacción en el eje Y Y otra reacción, en este caso, en el eje X En el punto, en la reacción en E Va a actuar solamente una reacción en Y Porque es móvil Por lo tanto, solamente va a haber reacción en Y Y en X va a ser móvil Entonces, ya tenemos las reacciones de esta barra Además, sabemos que esta fuerza F tiene una magnitud de 2800 libras Este A, no vale, no fue un error Es 2800 libras, nada más Entonces, lo que hacemos es analizar las reacciones Para calcular la reacción en Y La reacción en X y la reacción en Y Listo Entonces, para ello lo que voy a hacer es Realizar sumatoria de momentos en el punto A Voy a considerar que las fuerzas que generen momento En sentido horario sean positivos Entonces, lo que tendríamos sería Primero, la única fuerza que va a realizar momento Con respecto al punto A Va a ser esta reacción EY ¿Cierto? Entonces, sabemos que esta distancia es 30 pulgadas Entonces, el momento sería menos Porque genera un momento en sentido antihorario Menos EY La reacción en Y De E Multiplicado por 30 igual a 0 De donde EY va a ser 0 Listo Ya teniendo esto Lo que voy a hacer es analizar la barra CE En este caso para calcular la fuerza interna En EY de B ¿Cierto? Entonces, aislamos solamente esta barra CE Tendríamos de esta manera Entonces, lo que hacemos es analizar las reacciones En el punto E Lo que vamos a tener es la reacción EY Y la fuerza de 2800 libras Listo En el punto C Lo mismo En D En el punto D Va a actuar la fuerza interna D ¿Cierto? Lo que justamente nos está pidiendo es ¿Cuánto esfuerzo es lo que va a realizar esta fuerza interna D Entonces, analizamos en el punto C En este caso va a actuar también dos reacciones Porque es una junta Entonces va a haber una reacción en X Y otra reacción en Y Conocemos las distancias En este caso La distancia de B hasta C O sea, la altura es de 30 pulgadas Y D hasta B es de 15 pulgadas Listo Ya tenemos analizado En este caso la barrita CE ¿Cierto? Ahora lo que voy a hacer es realizar momento Con respecto a este punto C Porque acá tengo más incógnitas No conozco CX tampoco CY Pero conozco EY Y conozco la fuerza Además lo que nos está pidiendo es En este caso lo que yo debería de calcular Para calcular el esfuerzo Es esta fuerza interna de B ¿Cierto? Entonces lo que voy a hacer es aplicar momento en el punto C Voy a considerar que el momento generado O las fuerzas que generan momento En sentido horario es positivo Entonces lo que voy a tener es lo siguiente La fuerza interna de B Esta fuerza interna de B Genera momento en sentido horario Con esta distancia En este caso De 30 pulgadas Me refiero En este caso A ver Con esta distancia ¿Cierto? Va a generar momento Con esta distancia Listo Otra fuerza que genera momento Es esta fuerza F En este caso En sentido antihorario Por eso es negativo Va a generar Con una distancia de 45 O sea La distancia va a ser Desde este punto Hasta este otro punto Y esto es 30 más 15 Y 30 más 15 Sería 45 pulgadas Listo Otra fuerza que va a generar momento Es esta fuerza Es esta fuerza EY Y su distancia Va a ser Esto de acá ¿Y cuánto vale esto? Esto vale En este caso La mitad de total Si todo esto Valía En este caso 30 pulgadas La mitad Será pues 30 entre 2 O sea 15 ¿No? Esto va a ser igual a 0 Entonces Ya habiendo reconocido Las fuerzas que genera momento Lo que hacemos Es simplemente Realizar esta operación Lo que voy a tener acá Es que la fuerza DB Multiplicado por 30 Es igual a La fuerza F Por 45 ¿No? Pulgada con pulgada Se va ¿Por qué es desaparecido EY? Porque EY Hemos calculado Y valía 0 ¿Cierto? A ver En este caso Lo que vamos a tener Es lo siguiente F Vale 2800 libras Por 45 ¿No? Esto pasa a dividir Entonces La fuerza interna DB Sería 4200 4200 libras Listo Ya tenemos La fuerza interna DB Ahora Vamos a recordar La fórmula En este caso Para calcular El esfuerzo normal El esfuerzo normal Que va a generar Que va a realizar Esta fuerza DB Se va a calcular De la siguiente manera Sigma Igual a la carga Sobre área Si nos está diciendo En este caso Que esta barra BD Es rectangular La carga En este caso Es la fuerza DB De 4200 libras Ahora El área Se va a calcular Como 2 pulgadas Multiplicado por 0.65 pulgadas Porque es una barra Rectangular Realizando Esta operación Lo que nos estaría Dando Es 2230.7692 PCI Pero esto Nosotros podemos Escribir Como 2230 PCI Como una respuesta Confiable ¿No? Entonces De esta manera Se resuelve Este ejercicio De esfuerzo Resistencia De materiales 1 Si se han dado cuenta No es nada complicado Es solamente Cuestión de realizar Bien las Reacciones Los momentos Y analizar La barra Aislada Correctamente Y nada más Y recordar Las propiedades De esfuerzos De momentos Etcétera Etcétera Nada más Entonces Espero que les haya sido De útil Este video Si es así Compartan Denle like Y lo más importante Suscríbanse Que es totalmente Gratuita ¿Vale? Entonces nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao